IVA en el comercio electrónico a partir del 1 de julio. Hola Olita, mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a mejorar. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo, expertos en su tranquilidad. Como decía al principio, cambios en el IVA en el comercio electrónico, ventas a distancia a partir del día 1 de julio del año 2021. Estamos hoy a día 28 de junio y tenemos ya ahí el día 1 de julio, básicamente pasado mañana, un poquito después. Bien, importante, ¿a quién afectan estos cambios? Pues afectan, en principio, esto está para aquellas empresas que venden por medios electrónicos venta a distancia. Pues el que tiene un e-commerce, el que vende por Amazon, etcétera, etcétera, fundamentalmente. ¿Qué cambios operan? Bien, hasta ahora existía lo que se conoce como la ventanilla, la mini ventanilla única, la MOS, que pasa a ser OS, una ventanilla única, para liquidar el IVA. Voy a tratar de explicarlo porque es un poco enrevesado, que luego no es tan complicado. Bien, aquellas empresas, aquellos autónomos que vendan a países de la Unión Europea por importe superior a 10.000 euros en su conjunto, están obligados a meterse en este registro. O sea, obligados los que vendan más de 10.000 euros, pues entre Francia, Italia, están obligados. Y aquellos que no llegando a esos 10.000 euros lo deseen, se pueden inscribir. Importante, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es que hay que darse de alta en el modelo 035. Salió recientemente la publicación de este modelo, en el cual se indica que te vas a dar de alta en ese registro de ventanilla única, que ahora explicamos en qué consiste. Bien, una vez que ya te has dado de alta, se rellena el modelito, se presenta en la agencia tributaria con fecha tope del día 30 de junio, ojo, o sea, pasado mañana, ¿vale? Una vez que ya te das de alta, ¿qué es lo que ocurre? Que tú lo que has de hacer, que es, en aquellas ventas que realices en esos países, tienes que repercutir el IVA que hay en esos países. Así, por ejemplo, en Alemania tenemos un IVA de un 19% y en Hungría, por poner un ejemplo, un 27%. Si yo vendo este bolígrafo que cuesta 100 euros, porque es un bolígrafo especial, es un pedazo de bolígrafo iPhone que cuesta 100 euros, ¿vale? Perdonad, permitidme el símil. Si yo lo vendo en Alemania, 100 más el 19%, 119. Si lo vendo en Hungría, 100 más el 27%, 127. Y claro, si lo vendo en España, 100 más el 21%, 121. Esto es Alemania, esto es Hungría, esto es España, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que en el modelo, nuevo modelo, que ha salido especial para liquidar esto, que es el modelo 369, yo indico que aquí he cobrado 19 euros de IVA en Alemania, 27 en Hungría, y este va al 21%. Entonces, ahí liquido los distintos IVAs y lo complemento. ¿Qué obligaciones tengo? Tengo que presentar este modelo 369 en el plazo de un mes después del trimestre, excepto que esté metido en el registro de importadores, que entonces lo tengo que declarar, o esté en el REDEM, en el suministro inmediato de información, lo tengo que declarar mes a mes. Pero si no, de manera trimestral, tengo un mes, en este caso la primera declaración del modelo 369 sería en el mes de octubre, indicando esto. Y también tengo que llevar un registro de todas estas operaciones que he realizado. En Alemania, tantos bolígrafos a 100 euros, en Hungría, en los distintos países. Bien, van a surgir bastantes dudas. Importante, ¿qué es lo que no está obligado a llevarse en este OS, en este registro de ventanilla única? Aquello que requiere instalación y montaje en el país de destino. Por ejemplo, si yo vendo muebles a Alemania y hay que montarlos e instalarlos, no está obligado aquí, no consta a efectos de esto. ¿Es posible que te surjan bastantes dudas con respecto a este tema? Pues oye, contacta conmigo en pedro.asesoriatoledo.com Asesoriatoledo, expertos en su tranquilidad. Y nada más, para terminar, recuerda que la fuerza te acompaña.